Música Desde el chopelo negro, guambrita, tengo cortina Desde el chopelo negro, guambrita, tengo cortina Para imblusar mi pecho, negrita, si tú me olvidas Para imblusar mi pecho, negrita, si tú me olvidas Si tú me olvidas, blanca procena Si tú me olvidas, blanca procena Si la tucena es blanca, guambrita, tú eres morena Si la tucena es blanca, guambrita, tú eres morena Música A la samarita, la guambrita, te pareciste A la samarita, la guambrita, te pareciste Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo dices Te pedí un vaso de agua negrita, no me lo dices Me lo negaste, venta querida Me lo negaste, venta querida Si me niegas el agua negrita, yo doy mi vida Si me niegas el agua negrita, yo doy mi vida Me lo negaste, venta querida Si me niegas el agua negrita, yo doy mi vida Si me niegas el agua negrita, yo doy mi vida Aaaaaaah ¡Gracias!